La Alcaldía de Catamayo informa Otro sector de Catamayo que recibe la obra municipal es el Barrio Las Américas Desde hoy, viernes 7 de abril, el personal del Departamento de Agua Potable y Alcantarillado del GAT Municipal ya está trabajando en el lugar El director de Demapal, Ingeniero Roberto Jaramillo, informó que 18 familias se beneficiarán de 210 metros lineales de alcantarillado Trabajos que serán culminados en 8 días El costo de inversión es de 5.200 dólares aproximadamente, en los cuales intervienen los aportes económicos tanto del municipio como de la comunidad que está beneficiando La modalidad es la misma que en otros barrios, es decir, que existe el aporte del GAT Municipal con dirección técnica, personal, mientras que la comunidad pone los materiales El director de Demapal aseguró que aquello ha permitido al GAT Municipal avanzar con este servicio a más sectores de Catamayo Si se puede decir, a veces ellos también forman parte de la mano de obra voluntaria, porque ya se incentivan a ver que la red está pasando por su casa Se incentivan a coger una pala, a rellenar las zanjas si es necesario Se trabaja mucho mejor en comunidad, siempre el resultado va a ser mejor, la eficiencia es mucho más alta que antes Entonces creo que estamos avanzando bien, es la forma de seguir para realmente llegar con los servicios hasta donde ahora no hay Gonzalo Escaleras es uno de los beneficiarios, él se siente emocionado porque está a pocos días de tener alcantarillado Lo cual le resulta más favorable, porque según explicó, es menor el costo en comparación a la inversión que representa el hacer un pozo séptico El mismo que además, colapsa en poco tiempo Por aquí estábamos un poco olvidados, pero ahorita con lo que hemos propuesto a la señora alcaldesa de que nos haga este favor Ya estamos un poco más bien, agradeciéndole mucho a la señora alcaldesa que nos hace esta obra Para Daniel Calva, el trabajo conjunto entre los moradores y el GAT municipal hace posible contar con las obras Por lo tanto, da la importancia del caso al trabajo que está cumpliendo la actual administración municipal presidida por la alcaldesa Janet Guerrero Luz Uriaga Es algo motivante que nos alegra y ojalá así sea para todos los barrios, se unan a esta para hacer este trabajo, para el bien común de todos Con los aportes que ella nos está brindando es una ayuda también, ya que muchas personas no lo ven de esa forma Pero para mi persona principalmente lo veo algo principal y beneficiario para todos Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso Por un municipio humanista y progresista Administración 2014-2019